¿Cómo que estos pendejos anda mirando? ¿Dónde decís que son todos? A favor Namba ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Me colgó? ¿Me colgó? ¿Cuántos veces aquí andas? ¿De dónde? Ahí enfrente ¡La gran puta! Exactamente eso cuando de quinta dijo dónde andas De ciego Puta mano Por eso hay que no romper Si pero no vi Ah Irónicamente el modo entre comillas de ciego Vénganse todos no quiero que alguno vaya a andar ¡La gran puta! Pendejeando por el quinto culo ¡La gran puta! ¡Ahhh! Y mi ping como que dijo Dice que subamos Dice que subamos Bien bonito mi ping Bien bonito mi ping Bien bonito mi ping ¿Cómo estás? No hay nada No hay nada Uy si ¡Mata ese cabrón! Que le tiene más pulso Es que esos dos Es que esos pendejos se fueron a la mierda ¡Ay! ¡Eso no lo ha muerto! ¡Ay! Se lo fue echar Al derecha ¡Uh! ¡Eso es mierda! 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 ¡Avisa Juanca! ¡Pack! ¡Ni me pude! ¡Ni me pude! ¡Ni me pude! ¡Atacó todo! ¡Ni me mataron! ¡Me mataron! ¡Pack! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me la pudo man! ¡Aquí ya damos! ¡Bajate Juanca! ¡Bajate Juanca! ¡Bajate Juanca! ¡Aquí me la tiran! ¡Pack! ¡Pack! ¡Ese escondido! ¡Ese pendejo! ¡Ese pendejo! ¡Azantral! ¡Ese pendejo! ¡Maje de p**** dispara! ¡Cara quinta! ¡Aunque sea Drama! ¡Aunque sea fåobo! ¡Venir Juanca. Veniss! ¡Yo disparo a donde no es pero disparto! Todo aire digan. ¡ipeeza! Hay que disparar y me mataron. ¡Pues si! Comentro... solo ellos quedaban si solo ellos quedaban si solo ellos quedaban nada más si andaba a un gran labio andaba a un gran labio y me mataron primero creo no se quien murió de segundo creo que es el zurdo de segundo creo que es el zurdo si no mataron a alguien antes yo fui solo a Juanca mataron a mi me mataron a Juanca y después a mi a la gran puta si Valdebran ya regresó si Valdebran ya regresó ahí está en trama si si Cacabal solo entré a ver lo último a ver la morición WTF man y 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 me vi aburrido de perder, no de jugar, de perder muy salte y boba es que pasamos las cuatro horas y no ganaba bueno y le pego una gran patada al repetidor del internet jajaja y no he hecho nada no 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 aquí hubo relajo dentro de esta casa y un buen relajo y los imbéciles dejaron un cofre sin abrir, gracias Tengo balas Tengo balas Aquí está esta Ufa Están dando rescate No están más que bajando Ah, ese es copiado Mario, vamos Juanca Voy Voy Más de que lástima Dos drops se van a perder aquí Tres Uy, el clachito Disculpad A ver que ya no seguí jugando Pero A veces Venga, te acuerdas que al principio de la cuarentena Así jugábamos bastante Sí Y viene uno Va, ya me lo eché ¿Qué andas, pendejo? ¿Ah? ¿Qué andas? ¿Por qué es una tremendo cañonada? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí Tengo una pump, sí Tengo un gran cañonada Pompas azul Pompas azul Guillando SMG táctico Morado Morado ¿Qué y ahora ¿Qué andas? 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 ¿De veras, pah? Bueno, alguien pasa agarrando los minis, quedan despacio, digo Si quieren, pah Quedan... Quedan... Seis más Seis más En 3.45 se están dando pero... Venga el todo ¿Qué andas? ¿Están las ventanas? ¿Están las ventanas? ¿Tienes ungio Eres el girasol? Creo que te gustarás demasiado, pero te quedas en la luz, en la luz de tu corazón. ¡Sos el girasol! ¡Sos el girasol! ¡Sos el girasol! A la izquierda tenemos más. ¡Sos el girasol! Aquí está esto. Lo agarras porque lo tienes que hacer. Vale, unos dedos tomes esto. ¡Se murió la pata! ¡P*****! ¡Terrible! ¡Ay, terrible! ¡Ay, bueno! ¡Escó trabajando en películas! ¡Con cáncer! ¡Con cáncer! ¡Magen, sinceramente! Se echó como 7 películas. ¡Ni se notaba! Hizo las 4 de Marvel y sacó otras 3 aparte, parece. Supuestamente él sacó un reportaje que estaba bien flaco, ya. Que no sabían por qué le estaba pasando. Sí, no. Sí dijeron que hizo un en vivo o algo así. Y subió un video a Instagram donde salía bien flaco. Y la Mara hasta se burló por cómo se veía. Y como él no dijo nada y nadie sabía. Quedan... 3. Sí. Vale, cabeza. Cabeza, cabeza. Luis Benitez, no te quedes ahí en la abierta. Entonces están por eso, no. Sí, pero a 2, 3 pasos de... Con el Scope, venite. Y mira si ves a alguien. Si hay una como base... Ahí están, peleando. Están estar curando. Están dando boogie booms. Así que buzos. Eso, tiras, pinta, cuando estamos peleando. Si van a moverse, se mueven agachados. No, 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 no. Es el de a廟, no. Ahi, 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 ahi. Ahi, ahi. Ya ando 3 Dátelos a quinta Vení Luis Uy, buzo, movete Si, a Luis vieron Vené Vené Vuelta ¿Por qué no me presentes que me hubieran esa mierda? Esa mierda ojalá la saquen No tenés como pelear con esa bajosada Maje Eso era lo que decían del Brutus y a vos te gustaban Era muy debatible O sea, la gente dice lo mismo, yo te estoy diciendo lo que he visto No, no es lo mismo Porque al Brutus vos te le podías encaramar a alguien Y la movilidad del Brutus era bien baja Y en baja En comparación ¿Estás bien? Ya salí A huevo, a ver si coges Vos te moriste primero ¿Quién es party leader? F***er ¿Yo? Ah Me colgó Me colgó Me colgó El zurdo tampoco dijo adiós El zurdo tampoco dijo adiós Como no, si dijo vas a creer que el John ya casi es nivel 40 allá va a tener a Groot y va por Rocket y ese lobo que tiene sueñito ahí se toma un cafecito si me transforma ahorita salgo azul ya alcalde no sé la misma ya saben vale Verán y yo caemos en la de Doom y Diego y Quinta caen a la par en las casas de la par donde cae, donde cae arriba marcaselo aquí un lado vamos a ir a la casa de Doom un solo esa cae en vos tío cuál, qué color, qué color azul y Juan y yo caemos en la casa de Doom un solo yo voy a caer arriba, vos caes abajo vaya chivo estoy tan tenso que me acabo de dar cuenta yo creo que tiene los pies levantados tranquilo Quinta yo voy a caer aquí ya cuando los pros nos dejen en nivel es un lugar más amigable no se preocupa porque estoy jugando donde estoy si no me caes nunca lo van a dejar de caer ya se te la idea si, la gente va a dejar o sea, va a caer va a caer va a caer va a ser una gente nuestro mi un disparo ya tampoco conforme vaya subiendo te va a salir gente más pisada ah es que no te acordas como nos hacían frescos el primer tiempo en la punta de cara a mí en dónde en donde en Pleasant se ha pensado en un dado no pero a mí Pleasant me caía mal caer por el vergonía a uno no por otra cosa al principio de la tensuarada Si, porque te movías bien peldeo que paso? porque no decís? pensé que podían espérate vamos honk total no está aquí el mal solo estoy looteando osea agarrando munición para allá voy a llevar esto no más cinta por cierto si quede azul no estaba aquí vale deberán venir está en la cancha de fútbol vale va a querer ir a matar al mal salí salí Juanca estoy agarrando escudo ahorita voy vamos a matar aquel mal ya vamos a la bóveda borran todos a la bóveda cagámosle que lo mate el bueno dejádmelo mario no tengo escudo dejádmelo este es más de guerra ah si ahí está arriba no tengo uuuh que pelado ya reposaron las machine guns saqué insolent fools yo no sé que hacen estas cosas no te caen solo te matan uno uno son guanteletes que tiran con lo que nos mataron va a eso el círculo es que te hace flotar y el círculo es que tira la genkidama no, dame uno yo quiero la tarjeta, la tarjeta y que hace esto ya vas a ver tira una bola de energía bien 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 bastarda más a esto es lo que yo acabo de agarrar muy bien yo agarré una machine gun la pasatea pasada no me salió mario tomate esto esperando no uuuh la la combatuorada eso ni me salió una morada yo llevo minis, hay quien que se lleve esa yo llevo minis, hay quien que se lleve esa yo me lo llevo no espérate hay que pinguear esta cosa hay que ganar hay rifles bonitos acá no vea no lo sé ma chingo ah no el que tengo aquí en las piernas bueno alguien lleve ese escudo o lo que pueda porque yo llevo llevo minis llevo el arma de doom y dos medkits si puedo volar indeterminadamente no si no no flotas como cada 10 segundos pero las barras son infinitas hay mages disculpen pero yo no he entendido todavía cuando desbloqueas los los como poderes que tienen estos mages que onda como así que te has fijado que por ejemplo hay que no sé como se llama esa cosa que te sale en el palpas cada 10 niveles te sale como un poder o algo así ah no desbloqueas los otros estilos como eso que hace que Thor este azul ah ok que es un emote y desbloqueas los otros estilos ah ok pero según yo era pero tenes que hacer retos para activar el emote ah eso si lo he visto yo sé que hay down como en batalla o algo así nada que ver vamos a los volados de Stark a donde esta? ahi esta la que estamos en squad si ahorita en squad vamos a hacer si voy a saber que podes hacer anda alguien aqui adentro pero lo es por eso que es mhm ni llegue que vaya buena la tactica esta competa larga la compa la compa mhm ya no ganaron el quinch ya no hay nada ¡Tenidos! ¡Bien! ¿Hay dos? Hay dos Uy p***, me están dando con gracia Uy... ¿Puedes fue alcalde? Uy... Buenas tardes. ¡Puena! No sé, las que tiran. Son una arma que se llama láser de Stark. ¿Quién te mato junto? No sé, bro. Alguien. Llevando un gran lado. No sé, pero me quitaron el arma de Doom y creo que se llevaron mi combat también, así que buzos. Esto es mi culpa, tenía que haber... ¿No sabías? Ya, papaya. Esa que te tiraron Mario el arma que andaba de Doom. bien izquierda y derecha 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 bueno puta madre no puedo jugar con un laga así, hombre no pude ni construir, ni mierda ¡No, mamá! Es que esa mierda me van a ganar de quebrarla Bueno, yo le doy, solo que ya quitarme la cadena, mañana no tengo que saltarte en plan Bueno, me voy Nos veo ¡No, mamá! No, mamá Me dije que pura mierda que todas las tarjetas, que te fijabas construí y solo una pared ponía hay una cara de poñita porque los mas eran mas Javier me acabo de mandar invitacion Javier me acabo de mandar invitacion que paso Javier? ah estan intentando hacer uno yo solo no pude ah ya estan atacando bien fuerte a Messi hasta los de ESPN si no no la verdad es que yo tambien ahi si estoy de acuerdo con el porque no da la cara la verdad es que si la verdad es que si ya hubiera hablado que Messi bien en eso si no lo voy a defender pero es bien chillon y mas porque a huevo con lo de Argentina se mamo mas solo porque no ganaban mas puto un vergo de jugadores vergones que nunca ganaron nada con su seleccion tambien mas uy bateria baja esperense si me da tiempo de conectarlo a ver 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 todo bien no andamos aca de eso a ver donde le gusta Kinter hace que estabas enfriando yvonico Le he hecho que así lo pongo que cayéramos ahí Los huevos mirábamos ahí porque quiero matar a Starks Ahí va a caer cinco huevos Caigamos en Lazy Yo también quiero matar uno ahí así que los mates todos Ah para la misión de usar el rifle de Starks Nada, tengo que matar uno, es un robot Es cierto que matar cinco huevos Pero entonces que pedo, yo voy para Lazy porque vi que Mario iba para ahí Yo voy para Lazy también Y que como marcaron Misty primero Si, es que habíamos marcado Misty primero Puta, ya volvió a subir el pi, imaginable Si, si, así esta mierda no voy a jugar No hay que ganarla, si, Mario se vende No, es que a mi no me importa tanto perder, mientras pueda jugar tranquilo No me están disparando No me voy a perder porque los otros manjeran mejores No porque te pones No, o sea o que yo la cagué, más en lo que sea Si, yo la cagué, más en lo que sea Pero no Bajo un pinche, pum No hay que llamar el K a morir, seguro No hay que llamar el K a morir, imagínate No hay que seguirlo, tiendes No como cuando te tiraste del helicóptero Pensaba que no te ibas a morir Pero ahí te revivir Pero ahí te revivir Está bien Agotaron ¡Uy! Hay un melee Me ayuda Ahí está, lo bajé, ¿lo voy a marcar? ¿Estás vivo Javier? ¿Estás vivo? Sí, más o menos Es que anda bien conmigo Ahí está Muy bien Pero no tengo que curarme Hay que jugar con cabeza ahorita Aquí atrás, ayudame Gracias ¡Vamos! ¡Mámonos! ¡Mámonos! Cuidado, si quiere estallar... ...quiere estallar la gas ¿Estámos vivos? Si Vamos al Quinjet Vamos al Quinjet ¿Astas que otra gente llegue? Ah, voy ¿Alguien anda para recargar o escudo? No No Puta bueno, vamos al puente Voy a agarrar material más o menos No, pero esos drones de Starkton son tan buenos Siento que eran mejores los marauders, los peligrosos Los marauders están hechos para matar a cualquiera Estos están del lado de alguien, no pueden 0p No te los echas a todos Sí, yo también tengo que matar No te los echas a todos No te los echas a todos Ya estuve a matar a los 3 que tenía que matar No te los echas a todos No te los echas a todos Te los echas a todos Helmedo, maé No nosamas Poned pared para eso, maé Yo por eso no lo dejé No podía poner pared Perd imita ¿Vos crees que en serio si yo no lo supiera que se puede hacer eso no lo hiciera? Síy, maé O sea, yo loω pude haber matado antes pero intenté dejar a Javier Voy a llamar a la policia ¿Quién está en la casa del zurdo? Osea, no, estaba recreando lo del momo El sticker de Michael Jackson El de I'm calling the police Aquí está esto, si alguien lo quiere Hey Javier, ya agarraste el rifle El de search Yo me encontré uno morado Yo también Una ponderada Regresemos al de Icy Vale Queda una Jellyfish, lo voy a reventar allá Antes, si hay un Tornado Si hay un Hedrum Se ha quedado en el Tornado Se está quedando en el Tornado No, no, se está quedando en el Tornado Si hay un Tornado ¿Quiero ver? Pregúntanse, tengo shock Tráetelos para acá Y agarran a ese mini que acabo de dejar ahí Se lo agarré Se lo agarré Viene alguien Sí, arriba, arriba Bien Coge Coge Tores unidos, vale, vengan Vengatores Revengers Recontravengers Los Revengadores Y el Thor bien entusiasmado, estoy reuniendo un equipo No, voy a agarrar el de media primero para beberme o después voy a agarrar el de uno Pensándolo bien a este pico que ando, sí se parece al Stormbreaker de las películas Creo que se ve, mira, no sé Uy, esto es tan agarrado No sé, ajá, pero a la hora de poner un blestín de Thor me puse a buscar un pico y dije, hey, este Se parece, se parece La verdad es que le hubieran puesto una skin Sí, hubiera sido bueno acabar con el marco de madera El Stormbreaker que existió en el juego Tengo que lo hicieron para que Podemos codificar lo de El Mjolnir, que son los Tories que están, no pueden usar Las compresas por siquiera las puede usar Mamonada Mamonada Es que es un bonjo Excusas, excusas O sea, ya no tenían ni que diseñarlo, maje Ya está el puto render Tiene quema Sería estúpido que no lo metan Hay que mirar el otro pecho morado, näis Había muerte No hay PAPA 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 Ahí dejo la que yo andaba azul y alguien se la quiere llevar Y esta esto, aquí me lo voy a llevar yo Aquí me lo voy a llevar yo ¿A? Ya casi es la ponderada Cabal Tengo 3 armas modadas Que rico PAPA PAPA Si pueden Ah, ahí había unos crashpads porque no los agarre Ahí había unos crashpads porque no los agarre Ahí, ahí a la parte de la combat que deje Yo lo voy a agarrarme 4 Verdad que ya no te puedes llevar la La Estación de mejora Estación de mejora No, ya no Aunque realmente de llevármela La pasada temporada solo como 3 veces me la llevé Yo rara vez me la llevaba Pero En la zona Tengo que hacerlos Si hay un cofre mejorado en el lugar No No ¿Qué pasó? Creo que el muchacho se disparó para el otro lado Vamos a agarrar la mano que no era Pero fío que era la que si era Que maravilla El rifle de Stark llega hasta morado Yo creo que llega hasta morado Vuela Puta se puede mejorar esa mierda Es que yo encontré uno morado Porque solo había visto azul Pero ahorita que estuvimos ahí encontré uno morado Yo también encontré azul Pero si se puede mejorar No lo han sacado No lo han sacado No lo han sacado Por matar a alguien Con un rifle de Stark Una llamada primera Siiii Tengo un ping ahorita de 51 Que bendición Ojalá veje más Puta Valdebran Cuando dijiste eso justo subió el mío Subió el mío Y estaba en 59 Pilar O'Kive He estado viendo que han surgido más compañías nuevas de Inter Aparte de Happy Si aparte de Happy Hay como tres más Una se llama Bnet Pero son de esas que comenzaron como Happy No me interesa meterme ahí Han de tener una red bien mala No y no han de tener cobertura en todos lados Y no han de tener cobertura en todos lados A ver si ellos son los que me probé en el Inter Los de Bnet Los de Bnet Si, hay alguien Usted es el vergazo mas no lo veo Usted es el vergazo mas no lo veo Usted es el vergazo mas no lo veo No hay 3 disparos que vuelan en un mundo de la herida No hay 3 disparos que vuelan en un mundo de la herida Es el que no estaba disparando No están disparando atrás No están disparando atrás ¿Dónde estás? Ya no te vi ahorita Ya no te vi ahorita Muerto No me hemos hecho ganas con la Star Aquí me mataron Puta Te perdono Ah Javier Si Revivíme Quinta Por favor Ah viene un vehiculo Que descarro Que descarro Recarguen 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 ¿Oís? Ando me Ando me Todo lo para escudo Necesito No lo tengo escudo Intentad pasar en el Bien Ya hay B Voy para pescar Lo que es No me Aquí hay un Dark Moon Quiero ¿Lalguien Dejad No var Ve Dejad Ya dejad Hasta la Ya no tiene escudo, ya no tiene escudo, topémoslo, topémoslo. El pescado que vos ha mandado. El pescado que vos ha mandado. Uy. ... Una abajo. Bueno. Falta otro. Falta otro. Aquí anda Bueno, solo queda uno Lo maté, lo maté con la granada Revivenme, revivenme Espérame, espérame, que me voy a recuperar Ahorita voy Ya no ando nada para recargarme Ya ando un medkit Cargo Qué cagada, creí que había cambiado de arma Pero ya no voy a poder revivir a quinta Cargo Y ahorita ya no hay para donde Ya no hay para donde Pero tú matalo primero ¿Quién anda la mierda? ¿Quién anda la mierda de... 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 de Doom? De Goli Dos quedan No, por lo menos Es que ya no tenía todo en el tiempo Tenía que pasar por mi rifle de Stark morado Pero creo que ya habías agarrado camino Vale, busos Y no viste por donde se fue Y no viste por donde se fue Y no viste por donde se fue Por ahí ya estaba Por ahí ya estaba Ahí ya lo viste Se puede acunturar con el agua de Azul Ahí está Vamos para saltar Esto es per'a'a' por la gran puta Es el piano del infinito Partida en que no está nuestro Doom La ganamos Si la andaban en marcha Pero era igual ¿Por qué no lo espandearon como la Mara pro? Lo que voy a dejar asumiendo ya porque lo volvemos a ganar en la noche.